Dicen que el tiempo cura todas las heridas Y aunque no te he superado, en el proceso estoy Al menos ahora estoy a salvo ya de tus mentiras Es evidente que lo nuestro fue un total error Y aunque fue una bofetada, a mi autoestima lastimada Viví en un cuento de hadas, y me rompiste la ilusión Pero voy a estar bien, tal vez después de un mes Tal vez después de un año, eso no lo sé Lo que sí sé es que tú no valiste la pena No eres ni la mitad de lo que un día soñé Pero voy a estar bien, ya me lo prometí No eres la única opción para yo ser feliz Me gustaban tus besos, pero ahora no Porque el que te reemplace, seguro besará mejor Dime qué sentirías tú al mirar esa escena ¿En dónde estoy besando a alguien diferente a ti? Seguro que te dolería tanto la cabeza De darte cuenta que ya pude ser feliz sin ti Y aunque fue una bofetada, a mi autoestima lastimada Viví en un cuento de hadas, y me rompiste la ilusión Pero voy a estar bien, tal vez después de un mes Tal vez después de un año, eso no lo sé Lo que sí sé es que tú no valiste la pena No eres ni la mitad de lo que un día soñé Pero voy a estar bien, ya me lo prometí No eres la única opción para yo ser feliz Me gustaban tus besos, pero ahora no Porque el que te reemplace, seguro besará mejor Si te reemplace, seguro besará mejor No eres la única opción para ti Si te reemplace, y te reemplace, seguro besará mejor